Ok, no he visto algo así nunca El chico, el dragón No va a moverse, lo está moviendo el chico de azul No sé si vosotros habéis visto esto antes Yo, no sé si intentarlo, eh chicos, vosotros lo intentaríais Si es así, menciona con quien lo intentarías Pues que esto es muy complicado chicos, esta parte Ojo, solo le queda la bajada, eh Bueno, la bajada, claro La bajada que tienes que ir esquivando Literalmente todo, bro, bro ¿Con quien lo harías?